¿Qué hubiera pasado si Black Freezer aparecía en el Torneo del Poder? ¿Acaso este habría sido el final para todos los universos tal y como lo conocemos? No lo sé, tú dime. Y si tú quieres conocer el desenlace de esta historia, pues entonces quédate porque en este video lo sabrás. Porque el día de hoy tu tío Preca procederá a mostrar de continuación ¿Qué hubiera pasado si Black Freezer aparecía en el Torneo del Poder? Sin nada más que decir gente, comencemos de una vez. Suéltame la intro papu. No me digas qué hacer. Antes de empezar con esta supo de la historia, debo recordarte que esta es una historia exclusiva de este canal. Donde evidentemente lo primero que voy a hacer es ponerte en contexto sobre cómo se dieron todos los acontecimientos para llegar hasta el tema principal de este video. Así que chapa tu canchita y un refresco porque ahora sí viene lo chido. Esta historia comienza exactamente con la resurrección del emperador del mar. Ya que en esta historia todo ocurriría exactamente tal y como lo vimos en la película de la resurrección de Freezer. Donde obviamente que veríamos a ese personaje entrenando para obtener su forma doradita. Y sin siquiera dominar esta forma se iría directamente a la tierra para retar a nuestros queridos héroes. Sin embargo, como tal y ya sabemos, este personaje terminaría perdiendo ante el Super Saiyan Blue de nuestro querido Prota. Lo cual provocaría de que este personaje en un acto muy cobarde termine destruyendo la tierra para de esa forma garantizar su venganza. Generando que todos nuestros héroes se lamenten incluyendo nuestro querido Prota por haber derrotado a Freezer cuando tuvo la oportunidad. Y es aquí donde Whis le comentaría a todos los presentes acerca de que él puede retroceder el tiempo. Ofreciendo de esta forma una nueva oportunidad para hacer lo correcto y destruir a Freezer. Sin embargo, en esta historia nuestro querido Prota evidentemente que se ofrecería para acabar con Freezer pero Whis lo detendría. Mencionando de que en esta ocasión él mismo se encargará de darle una lección a Freezer. Dejando a todos muy sorprendidos pero Whis estaría ocultando la verdadera razón de sus intenciones. Ya que después de comer el suculento helado que Bulma le dio en la tierra, pues este no tendría ninguna intención de privarse de dicho manjar. Obviamente esto sin contar con las demás comidas que abundan en la tierra. Y obviamente si a todo esto le sumamos al hecho de que Freezer ha vuelto a la vida, pues todo esto estaría a su favor. Ya que como bien sabemos Freezer siempre ha hecho lo que Whis le ordenaba en el pasado. Así que este vería la oportunidad perfecta de que Freezer siga siendo lo que mejor sabe hacer en el universo y por ende hacer su trabajo. Para de esta forma este pueda pasar mucho más tiempo en la tierra saboreando los suculentos manjares de este planeta. Y es así como este dios de la destrucción procedería a decirle a Whis que retrocede el tiempo y por ende este evitaría que este destruya la tierra. Así que este procedería a amenazar al demonio del frío mencionando que ni siquiera se le ocurra destruir el planeta. Dejando a Freezer muy sorprendido y este le reclamaría ya que le había mencionado antes que no se metería en sus asuntos. A lo que Bill le respondería que eso es correcto pero que los haga en otro planeta. Ya que sabe perfectamente que él estaba planeando destruir la tierra en caso de perder. Y que ese es el trabajo del dios de la destrucción elegir entre que planeta es destruido y cual no. Dejando a Freezer completamente enojado ya que nuevamente ha sido derrotado por nuestros queridos héroes y humillado por Bill. Así que este le diría que se marche de una buena vez y que espera sus instrucciones en el futuro. Y sería de esta forma como es que Freezer terminaría sobreviviendo a estos acontecimientos cambiando de esta forma por completo el destino de esta línea temporal. Ya que Freezer evidentemente que no perdería el tiempo y comenzaría a reconstruir su ejército. Y poco a poco iría reclutando a cada vez más y más soldados y por ende iniciaría colipación de planetas. Y por ende tarde o temprano encontraría una habitación de tiempo y el espacio en uno de esos tantos planetas. Provocando de esta forma de que este personaje comience a entrenar como loco para pulir todos sus poderes. Logrando de esta forma dominar por completo el 100% de su forma golden. Sin embargo este poder no sería suficiente para Freezer ya que este estaba deseando muy en el fondo superar a Bill. Y teniendo en cuenta de que el poder de un dios de destrucción actualmente es incalculable pues Freezer no se la tomaría a la ligera. Y es por eso de que este personaje se metería de lleno en el entrenamiento transcurriendo de esta forma los 10 largos años. Pero obviamente que en el mundo exterior solo transcurrieron 10 días. Obteniendo de esta forma su nueva transformación inclusiva. Y mientras todo eso estaba ocurriendo nuestros queridos héroes vivirían con normalidad los acontecimientos del torneo de Champa. Y sería durante los acontecimientos de la saga de Black Goku y los viajes en el tiempo donde Freezer encontraría la habitación del tiempo. Quedándose en este lugar para entrenar 10 largos años es decir 10 días mientras que nuestros queridos héroes estaban viajando al pasado. Y sería de esta forma como no se precatarían del nuevo aumento de poder cuando Freezer habría salido de dicha habitación. Sin embargo Freezer habría entrenado tanto su poder que sería muy fácil para él ocultar su verdadera fuerza. Y es así como los acontecimientos del torneo del poder daría inicio y Freezer sería el primero en ser reclutado. Obviamente que la persona que hizo todo esto no sería nuestro querido prota sino que lo haría el mismísimo Beats. Ya que este lo habría vigilado todo el tiempo y sabría perfectamente que su poder sería necesario. Y como era más que evidente dicha charla no sería tan amistosa pero evidentemente que Freezer no tendría otra alternativa más que aceptar. Sin embargo Bill le dejaría muy en claro de que ese torneo es para entretener al dios del todo así que por lo tanto le diría que no se exceda con sus poderes y que se controle un poco. Prácticamente le estaría diciendo que no termine todo tan rápido y que brinde un buen espectáculo. Y es así como todos los acontecimientos del torneo del poder transcurriría con normalidad ya que Freezer solamente utilizaría su forma golden. Y esto daría con la única finalidad de guardar energías para el final y no llamar tanta la atención. Ya que como bien sabemos la forma original de Freezer es esta que todos conocemos. Y las otras formas que este utilizaba eran simplemente involuciones para controlar su poder. Y tal y como él mismo mencionó eligió el color dorado para poder denotar su aumento de poder. Así que por ende este eligió el color oscurito para denotar nuevamente su aumento de poder. Lo cual significa que este podría utilizar todo el poder de la forma black sin la necesidad de cambiar de color. Pero como esto es Dragon Ball pues evidentemente que Freezer elige los colores para llamar la atención. Así que Freezer al menos en esta historia puede utilizar su forma golden como también su forma black. Logrando de esta forma pasar desapercibido netamente con su forma golden y sobrevivir hasta el final del torneo. Transcurriendo de esta forma todos los acontecimientos ya vistos en el torneo. Incluyendo el despertar del ultra instinto de nuestro querido prota. Sin embargo cuando Jiren elimina a Vegeta y termina forcejeando con nuestro querido prota para botarlo fuera de la plataforma. Es cuando Freezer despertaría su forma black. Atrapando al número 17 el cual se estaba ocultando entre los escombros para poder sobrevivir hasta el final del torneo. Dejando a todos muy sorprendidos y 17 le preguntaría que demonios se está haciendo recordándole que son del mismo equipo. Dejando a nuestro querido prota completamente impactado por el gran poder que Freezer estaba emanando. Sin embargo Jiren estaba muy confundido ya que él pensaba que era doradito y ahora es oscurito. Entonces Freezer muy aburrido mencionaría que asume que ya dio un buen espectáculo hasta este momento y que ha llegado la hora de sacar la basura. Así que este con mucha facilidad arrojaría al número 17 fuera de la plataforma. Eliminando a este personaje y haciendo que este aparezca en las gradas. Provocando que todos se queden muy sorprendidos ya que eso nadie se lo esperaba. A lo que Daishinkan menciona que el participante número 17 del universo 7 ha sido eliminado. Dejando los cabezones muy sorprendidos ya que uno menciona que se ve increíble y el otro le dice que ahora es oscurito. A lo que Black Freezer muy sorriente menciona que se alegra de que les haya gustado y los llama a su alteza mencionando que ha guardado lo mejor para el final. Goku le dice que al parecer eso era lo que había planeado desde el principio y que había ocultado su verdadero poder hasta el final para eliminarlos cuando estuvieran cansados. A lo que este le dice que es muy observador pero que es una lástima que no lo haya descubierto a tiempo. Así que este comienza a cargar una esfera de energía y le dice a nuestro querido Prota que no se preocupe ya que le va a dar un buen uso a las super esferas del dragón. Mencionando que puede observar cómodamente en las gradas. Así que este le lanza su potente ráfaga de ki despidiéndose de nuestro querido Goku. Impactando directamente a nuestro querido Goku y sacándolo fuera de la plataforma. Rápidamente podemos ver como este aparece en frente de Jiren tomándolo por sorpresa. Sin embargo este comienza a liberar todo su poder y muy enojado le dice que no le importa de que color sea ya que el no piensa perder. Pero Freezer como todo un canchero muy sorriente le dice que puede atacar cuando él desee. Provocando que Jiren se enoje todavía más y le acierte un potente golpe en toda la frente. Pero para sorpresa de todos podemos ver como dicho golpe no le hizo absolutamente nada. A lo que Black Freezer le agarra de la muñeca y le pregunta si acaso eso es todo lo que tiene. Mencionando que él cree que puede hacerlo mejor. Enojando todavía más al cumbiero del universo 11 a lo que este procede a levantar su puño y le acierta un potente golpe en toda la cara. Sin embargo podemos ver como este golpe tampoco le hizo absolutamente nada y Freezer menciona que asume que ahora es su turno. Acertándole un potente golpe en todo el estómago provocándole muchísimo dolor. Generando que este cumbiero caiga de rodillas y Freezer coloque su pierna en su cabeza. Mencionando que le gustaría darle su merecido pero que el tiempo se le está acabando. Y le dice que después de todo él nunca fue su objetivo en este torneo. Así que le acierta una fuerte patada en toda la cara que lo manda a volar sacándolo de la plataforma. Provocando que Black Freezer sea el único que queda de pie en la plataforma y convirtiéndolo en el ganador de este torneo. Y es así como invocarían al dragón de la supera fea del dragón para que Freezer pueda pedir su deseo. A lo que Daishinkan le preguntaría si ya tiene pensado que deseo piensa pedir. A lo que sin inmediato regresa a su forma base y muy sorriente le dice que sí. Sin embargo podemos ver como antes de decir una sola palabra Freezer observa muy seriamente a Whis como también a Bills. Y es ahí donde podemos ver un recuerdo del emperador del mar. Donde podemos apreciar como este en su forma Black procede a caer en el suelo muy lastimado en frente de Bills. El cual procede a amenazarlo con su mano extendida y preparando un poderoso Hakai. Y comienza a decirle que si en verdad creía que todas sus acciones estaban pasando desapercibidas en el universo. Mecenando de que él nunca le quitó el ojo de encima y que se alegra de no haber eliminado antes de tiempo ya que ahora debe llevarlo al torneo. A lo que Freezer muy enojado menciona de que prefiere morir antes de seguir una orden suya. Pero Bills muy confiado conociendo a este demonio de frío le pregunta si acaso en verdad quiere regresar al infierno. Advirtiéndole que si es lo que quiere lo llevará él personalmente con Aymada Yosama y le pedirá que multiplique 10 veces su castigo normal. Enojando todavía más a Black Freezer pero Bills le propone un trato. Y le dice que si él participa en el torneo voluntariamente y si este universo sobrevive pues lo dejará hacer lo que quiera en el universo. Permitiéndole de esta forma que expanda su universo por las galaxias que le había prohibido hace mucho tiempo atrás. Provocando que Freezer se interese por dicha propuesta y le dice que continúe. A lo que Bills le responde que ese es un trato más que generoso pero hay ciertas condiciones. Mencionando que el premio de dicho torneo es un deseo a la superesfera del dragón y que puede pedir lo que él desee. Sin embargo le dejan muy en claro de que todos los universos que están participando poseen un nivel de tasa de mortalidad muy bajo. Y a pesar de que su padre el sumo sacerdote no les ha dicho absolutamente nada a él y a sus hermanos ángeles. Sospecha de que todos los universos corrían un alto riesgo de ser eliminados. Pero que gracias a Goku todos los universos tienen una oportunidad de poder salvarse. Así que le aconseja a Freezer que si él resulta ser el ganador de este torneo no pida un deseo egoísta. Ya que tal vez esa podría ser la última prueba para demostrar que este universo merece la pena de ser salvado. A lo que Freezer muy enojado menciona que eso no suena para nada justo. Y que por lo menos él merece cumplir un deseo que sea de su interés. Pero Freezer le deja muy en claro de que él nunca podrá pedir un deseo directamente. Ya que para que eso pueda efectuarse debe pedirlo con el idioma de los dioses. Así que por lo tanto él tendrá que decir su deseo para que pueda ser traducido y el dragón pueda concederlo. Así que le aconseja que en el caso de que este universo gane pida como deseo que todos los universos regresen a la normalidad. Y de esa forma él pueda seguir disfrutando de toda la comida de la tierra y él pueda continuar con su ejército en el universo. Y luego de esto podemos ver como regresamos al torneo del poder y Freezer le pide a Daishinkan que regrese a la normalidad a todos los universos. Dejando a todos muy sorprendidos por dicho deseo ya que es algo que nos esperaban de Freezer. Y podemos ver como Daishinkan procede a pedir dicho deseo y todos los universos regresen a la normalidad. Y este capítulo termina así con Freezer muy insurriente mencionando que esto apenas comienza y que ahora todas las galaxias van a ser suyas. Y si este video te ha gustado y te gustaría que haya una segunda parte pues entonces reviente el botón de likes para que podamos continuar con este proyecto. Y recuerda que si deseas apoyar esa historia puedes hacerlo a través de mis redes sociales ya que por ahí estamos subiendo todos los adelantos exclusivos de los próximos capítulos. Y si quieres aparecer al final del próximo video pues entonces no voy a dejarme tu comentario que incluya la palabra Black Freezer. Si nada más que decir gente me despido yo soy el tío Preca muchísimas gracias a toda esa gente que dejó su comentario en el video anterior con la palabra clave en verdad los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.